Hola amigos de Comer en la Calle, hoy por el cumpleaños de Bogotá vamos a visitar unos lugares muy característicos y el primero es La Florida. Fíjense ustedes la delicia, aquí pueden venir a tomar chocolate, a tomar onces, a comer tamal, bueno, pastelería deliciosa y aquí está la historia de este importante lugar en el centro de Bogotá. La Florida nace en octubre de 1936, la funda a un catalán que llega a Colombia huyendo de la guerra civil española, el catalán se llamaba José Granés, la funda como un salón de té. En el año 1940 llega a la Florida un muchacho muy joven, un hombre de 16 años que se va a convertir en el aliado estratégico de José Granés, él era empleado de la Florida, arranca de limpiar latas, ese hombre se llamaba Eduardo Martínez, ese es el panadero mayor de la empresa y ese es mi padre. Esos dos hombres, hasta la muerte de cada uno de ellos, estuvieron todo el tiempo en la Florida y hablaban de la Florida como un sueño. La gente la reconoce por la bebida del chocolate, el tamal, muchos productos tradicionales. La Florida con los años se convirtió en parte del imaginario urbano. Es un lugar de encuentros y desencuentros. Las Margaritas, otro de los restaurantes que recomendamos en este cumpleaños de Bogotá. Vamos para que conozcan un poco de la historia de este lugar tan típico de la capital del país. Mi nombre es Julio Ríos Romero. La Margarita fue fundada en 1902 por mi tatarabuela, mi bisabuela y una hermana. Quiero decirles que sigo en mi recorrido por esos restaurantes tan típicos bogotanos, estamos en Las Margaritas y síganse provocando. Estas empanadas son de las mejores que hay en Bogotá y se empezaron a hacer en 1902. Aquí al frente, exactamente, fundaron Las Margaritas en un sitio muy bonito. Y eran las mejores empanadas de la ciudad del país. Del año 2 hasta el año 15, ahorraron dinero para comprar estos terrenos, entonces estamos hoy en día, para construir una casona como la que tenemos hoy en día. Y de ahí en adelante se comenzaron a ofrecer otros platos fuera de las empanadas, el ajiaco, el chico, la sobrebarriga, la lengua, el salsa, los huesos de cerdo y los tamales. Yo me llamo Guillermo Benavides, el que teatro en Doña Nínez empezó en la calle 61 con Carrera Novena. Ahí existía una tienda de mi papá y mi mamá y ellos ahí cerquita habían subestación de la energía. El señor que manejaba allá eso era el papá del chico García, Carlos García. Entonces le propuso a mi mamá, que estaba haciendo mucho frío, ¿por qué no compra un par de gallinas, las cocina y los vende el consomé? Si no vende las gallinas, yo se las come. Pero pues afortunadamente tuvo buena suerte y así empezó ya semanalmente empezando a vender y vendía gallinas hasta donde hemos llegado. Allá empezaron en la 61 con Novena, 5 años después se tolaron aquí para donde es ahorita, aquí en la calle 61. Ahí es donde hemos seguido los 65 años siguientes para conquistar los 70. Nosotros cocinamos con leña y carbón y servimos en unas canastas con hojas de plátano. Entonces buscamos que todavía siga siendo como muy típico. Aquí pues nosotros sí seguimos la tradición, todavía se toman consomecitos, pueden comerse una gallina con la mano, conseguir una arepa boyacense, en fin, la cantidad de cosas es que siempre hemos seguido con la misma tradición. Vendemos churrasquito, sobre barriga la croya o la plancha, vendemos mojarra, vendemos huesos de marrano. El restaurante Doña Nieves está ubicado en Chapinero, en la calle 653B48. Atendemos de miércoles a domingo de las 11 a las 5 y 30 de la tarde.